¡Suscríbete al canal! ¡Hemos empezado a grabar ya! Borderlands Si querías la esta porque la voy a vender inmediatamente Me han dado el logro ahora O sea, prueba de que no me sale nunca el hijo puta ese No sabía que podía salir allá arriba Yo no sabía donde podía salir Ya te digo, es la primera vez que lo veo Que no sea en multijugador Que lo vea a Tini o tú antes Y os chupéis el arma vosotros Pero ahora puedo venderla con gusto Y la otra escopeta que tenía vieja también Ya estoy Vamos al tren Al tren este A Tundra Express Pero vamos por el viaje rápido Sí, sí, sí Que nos volvimos sin terminar la misión Y hay que terminarla Bueno, empezarla prácticamente Pues la quitamos al principio del top Que pasaron ahí dos horas sin darme cuenta, nene Lo de los Varkids lo hicimos Sí, verdad Sí, sí, sí Sí que lo hicimos Sí, lo de prenderle fuego Eso sí Pero poco más Pues no vamos más de nivel O sea que no debería costarnos Las siguientes misiones mucho Sí, vamos bien de nivel Pero ya te digo Ya me pasa el juego por cierto Ya me Con el otro personaje ya me lo terminaba de pasar Pero vas bien de nivel Y de repente Al final mete un subidón Yo creo eso de nivel Que te cagas Sí, las últimas fases sí Las últimas partidas Tienen bastante nivel ¿Dónde? Vale Vale, ya no me acuerdo dónde estábamos Sí, vale Con Tina ¿Dónde estaba Tina? Ah, vale, así ¿Dónde estaba Tina? Yo qué sé Vosotros habéis hecho la misión de Tina Yo la visité una vez Y no la volví a ver Son fáciles, la verdad Son muy difíciles Y te da una pipa de ácido muy buena 9000 de dinero Bueno, estás pasando de la gente Ah, no, claro Digo, lo está disparando Está disparando Eh, oye Esto no lo abrí yo nunca ¿Qué es eso? No puede abrir Hombre, se tiene que poder Hay electricidad, Ergo Tiene que haber un cable, tío Solo hay que encontrarlo Y seguirlo No veo cable, tío Yo tampoco Yo es que este sitio nunca lo he abierto Me creía que era la guarida de Tina Pero vista de otro sitio Vamos Tiene que haber algo Tiene que ser aquí arriba Y mientras Mordecai Está campeándole a la gente Qué falta de respeto Bueno, a los Barkis Entonces me da igual No, juraría que es aquí arriba Donde se desconecta algo Porque hay una antena Hay una... Es que no se... Pero no se ve ni un puñetero cable Yo voy a subir Bueno, te sigo Ah, Dios Poner la mirilla me causa lag Scrum Scrum Veste por ahí Veste a la mierda Hola Parece el interior de la... Au Qué coño Ah, hola, bicho Ahí va Te ha salido uno Ligeramente cheto Deja de inyectarle cosas No, son adultos normales Ya, por eso he dicho ligeramente Pero eso no es cheto Bueno, pues no se puede ir por aquí Nada, dejémoslo Para otro... No está arriba Ah, no, no ¿Dónde estaba campeando el moñas este? Era en esa torre, ¿no? Sí, en la torre Si tiene más mierda la mirilla esta, macho No... No nace Bueno Eh... Vamos al punto de objetivo En lugar de dar vueltas como estúpidos ¿Te parece bien? Vamos con Tina Tiene que haber un logro por hacer esto ¿Por hacer el qué? Guay Y otra por aquí Pero la mina que mola es esa que tenemos ahí arriba Guay Y otra por aquí Espérame, Juan Pedro Guay Tío, el perso... Ah, bien hecho, Juan Pedro Toma una torreta para celebrarlo Es que las minas me han comido Vale, espérate, vamos a ver Tenía un revuel... Bah, camper de mierda Creo que lo mata ¿A cuál? A ese seguro que ya no Voy a decir camper de mierda Pero la verdad es que es buena Y voy a cargarme la casa de ese, tío Oye, ¿por qué no explotan las minas? Cuando le disparas Tienes que acercarte a ellas cuerpo a cuerpo Pero, joder, supondría que disparándoles también No, por eso iba haciendo guay guay Ah, este es el sitio de Tina, sí, es verdad Tienes un personaje que no comprendo, macho, ¿no? Pues a mí de los secundarios del juego es el que más me gusta Ah, sí? Bueno, es que yo no hice ni una puta misión secundaria suya Secundarios Me refiero a Ellie, Scooter y todos esos No sé Me suena muchísimo la voz de esta tía Pero no me acuerdo de si... Es súper irritante, macho Pues una chiquilla de 13 años Debe ser irritante Pero me está mirando, macho Pues que mira esto ¿Por qué no se calla? ¿No vendes nada bueno? No Pero yo si te he venido cosas buenas Yo creo que no he cogido nada para vender Vea, a ver No Te voy a coger más cosas Me faltan cosas Vale Nos ha dado alguna misión No me he dado cuenta Sí, lo de... Oye, miradlo así con Roland Coger los rellenitos Oye, por cierto Lo de... ¿El qué? El personaje... O sea, la nueva clase esta que iban a sacar La... El Mecromancer, este turbio Ah sí, la chiquilla con el robot No sé, parece un huevo a la tina O me lo parece nada más que a mí Puede que de cuerpo Pero lleva dos coletas Y es morena Yo qué sé Pues se habrá teñío Pero vamos, a mí me lo parece un huevo Cuando vi la imagen dije Joder Sí, bueno El aspecto así... Desaliñado y tal Sí Era aquí, ¿no? No me estoy equivocando Creo que te estás equivocando, tío Mira el mapa Es que esta base y la de atrás son iguales Ah, vale Sí, saqué ya ¿De cojones tengo mi camper? Aquí Au, ¿quién? Dios, cuántos wad kits Ah, que hay gente en la casa Murida Eh, hay una misión aquí Ah, no Ya sé quién es Es la del cofre... Sí De mierda Sí En el aire Lo raja en el aire Joder, aquí está Me está un barquín en los pies Y no lo veía, macho Vamos a la lija o no, ¿verdad? ¿O sí? O sea, eh Nos pillaba medio de paso, ¿no? Sí, bueno No, era muy difícil ¿Qué coño? Vamos a hacer lo del alijo, tío Que es rápido, fácil Y armas Armas que se venden Porque... Sí, bueno Seguramente sí Vale ¿No hay ninguna estación de coches Por aquí, en serio? No Además creo que estoy viendo Por el lado que no es Aquí está todo bastante cerca Ya, pero Necesito coches Los coches son para los débiles Dejad de morderme, barquín Eh, ¿has llegado ya a la zona del botín? Vale, no Yo es que estoy yendo por las alturas Es más, les puedo campear vilmente Pues muy mal Porque si tardamos mucho más Hay que rushear las misiones Joder, ¿ya has llegado, macho? Estás loco Bueno, yo estoy aquí al lado, pero Oh, Dios, no Era mentira ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nos han engañado? ¿Citópata helado? Helado Es verdad No sé Van con gorros Es verdad Van con gorros de estos De... Con oreja Bueno, iban Cuando se lo he quitado un... De un disparo ya, ¿no? Pero... Van con gorros orejeros De estos Y me gusta tirar la torreta Porque sí Ah, vale, que había un barque ahí Juan, perdón Ah Estás aquí No nos mates torreta Déjame alguno ¿Dónde hay? Mi torreta sabe lo que se hace No te metas con la torreta Tío, me está dando una cantidad de lag Bastante interesante ¿Y le voy bien? Yo no Voy regularcillo, la verdad Ya, hemos terminado la misión Guay Escopeta Es bastante mejor Que la De las tortugas ninja ¿Ah, sí? Mejor que es la que uso todavía Eh... No, la mía es peor ¿Qué cojones? Bastante peor Pues la mía es bastante mejor Pues, mira que bien A ver, he subido de nivel ¿Qué cojones me quería poner? Estable El retroceso es una gilipollez Ah, poder tirar la torreta donde quiera O... Sí Tear la torreta donde quiera Poder hacer torreta Ahí Guay va A ver, que yo me subido Un ataque especial cuerpo a cuerpo Y no sé cómo se hace Y ahora a ver cómo lo desactivo Ah, vale Mientras el engaño está activo Y el objetivo está en tu punto de mira Pulsa R3 Para realizar una cometida cheta ¿Qué? Cuando hago lo del... Hacerse fantasma Sí Hago... Y tengo fijado a un enemigo ¿Y los planetas se alinean? Sí En ese entonces Hago un ataque especial súper cheto Ah, vale, guay Eso sí que sin desactivarse Vamos al objetivo Miau ¿Por qué me tiro? Nadie lo sabe Creo que no es por abajo, eh A la disfruta de los bichos Yo no Pero las larvas Me están disfrutando a base de bien Ah, sube Dios Sube la puta piedra Menos mal A la saco Bueno, a ver Venir a mí enemigos Quiero probar el nuevo ataque cheto Nadie roba el relleno de Bernarda la petarda Y vice para contarlo Hola No hay nadie No hay nadie Mordecai le está dando a alguien Pero yo no veo a nadie Vale, espérate Ya lo veo Tenemos buitres Ese es un buitre, sí Vale, me pregunto una cosa ¿Puedo tirarle una torreta y dejarla subida al buitre? Vamos a probar No Se ha escapado Bueno Resbalará, macho, supongo Si no No me jodas ¿Quién sabe? Guayba Mierda, he fallado Creo que he puesto Ah, no, no, mía Me han devuelto la torreta Eh Ahí No, no lo ha desplegado Ahora que se está parado Venga Torreta Con dos cojones No, vale No puedo ponerle la torreta Ya es evidente Lo he intentado de mil maneras Malditos enanos, macho Ah, no, vale Que era un goliath cabronazo De esos turbios Déjame Que le pegue a este Solo quiero hablar Vale, bien Ya está Ya me he cargado el buitre Voy a donde hay que ir Juan, oh, oh ¿Te has llegado a morir? Sí, claro Mierda Vengaré a mi amigo Toma por culo la Esta es una mierda Con la camper voy a hacer poquito Ah, es que tienes un goliath rabioso ¿Por qué mi torreta no se despliega, tío? A veces es ridículo Joder, macho Solo se puede ir por arriba Venga 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 ¿Pero coge el rey en útil? Ah, que ni lo había visto, macho Estoy aquí peleándome con la gente Vamos, joder La gente no importa Se sube con las misiones De mierda Pues, hombre, yo mato a casi todos los que veo O a todos De hecho, yo siempre limpio los pueblos Antes de salir de ellos Yo no, la verdad Aunque tal vez no sea necesario Yo me hincho a misiones secundarias y punto Y por ejemplo Y por ejemplo, en secundarias son un poco coñonas Te algunas son Vete de una punta a otra del universo Y tú, ah, vale No, pero cuando tienes el viaje rápido, ¿no? Ya, no Pero algunas dentro de la misma zona Así pues, te vas de una punta a la otra De lo que es el propio mapa Y me parece Me resulta muy cansino, macho Es lo malo que tiene este juego para mí Que es así Venga, métete un pateo animalillo, joder Matar enemigos no me importa tanto Pero meterme pateos increíbles ¿Te has matado tú? ¿Qué cabrón? ¿Qué te ha dado un toque? A ver, quiero... Ahora Mira el clon Ahí va, que no tengo muchos de escopetas Venga, ey, oye Vale, bien Ah, no No, no voy a llegar Ah, no Ah, lo has matado tú Revieme ahora, entonces El fuoco Voy Yo le dispararé al buitre así al azar Buitre Ese ya no vuelve Esto es Lender Tío, a ver Mucho más Lender Nada Dios puto buitre Estate quieto Ya está La camper para los buitres es buena Con otro personaje nunca los mato con cámaros No tengo camper, macho Y es útil Yo las últimas minfila de campear Con una cerda Es que me salen... Es que camper buenas me salen poquitas Bueno, al final tenía una camper buena Que metía tres disparos de una, macho Y era eléctrica y molaba un cojón y medio Pero también es que llevaba una pistola y una escopeta Que eran la hostia Y las usaba más que esa Bueno, a ver Tenemos que volver Ya has cogido lo que había que coger, ¿verdad? Sí, sí, hay que volver junto a Tina La clave es Tina Tina Pues, Juanpe, ¿qué puedes decirme de la experiencia survival horror que estás viviendo? No Es que la estamina sirve para todo Da mucho miedo el Resident Evil 6 Porque es evidentemente que es el camino que han querido seguir con ese juego Que sea un juego de terror Yo no lo comprendo, macho Es que es extraño, macho Una caja sin abrir, macho, Juan Pedro Debería darte vergüenza Hemos cumplido alguna misión ¿Nos ha dado alguna recompensa? No tengo un día No, o sea, si no te lo da a ti Que es el que habla con Te acaba de cerrar en las narices Es que está Haciendo la mierda esta de los Mira, le poteaba las explosivas por debajo de la puerta Ah, no, puedo campearle el pie Espera, espera, espera Jódete No, Dios, esto se mueve más que los precios, macho Toma Bien, Juanpe, bien No sabes, se tiran así Guayba Joder, es que estás explotando al contacto Dios, están vivos ¿Por qué? Venga, cógelas, cógelas, cógelas Me pido esta Vamos a petar el cacas al tren Uh, me voy a tener que reorganizar las armas Que no comprendo en la cruceta donde las tengo puestas Déjame un segundo Yo no cambio con cruceta, yo siempre cambio con... Ah, es que me acostumbrado a cambiar con cruceta, tío Porque tenía la pistola arriba y la escopeta abajo Y me he acostumbrado a que la pistola sea arriba y la escopeta sea abajo Que son los dos tipos de armas que más uso Ah, vale, sí, se colocaba allá arriba Ah, no, son bichos eléctricos Electronómada Oh, sí Eridio, Juan Pedro, eridio Ah, estoy cobrando Tengo cuatro Yo también No, Goliat, no, no, no Nadie te ha quitado el casco Háblalo con la torreta, háblalo con la torreta Ya se ha vuelto cabrón Ya, 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 ya ha muerto No, este no A ver, quiero recuperar mi torreta Vale, guay Vamos Ahí descúbrete Justo como quería Macho, al final del juego, ¿no? Como cuando estaba ya en los últimos niveles Sí que tenía yo, qué sé Ciento y pico mil de pasta, ¿no? Sí que le tiré a la traga perras Bastante Me dieron un huevo de eridio, macho Otra cosa no, pero eridio, sí Yo tengo 700 mil con la sirena Lo que es arma Pero, ¿y eridio cuánto...? O sea, te lo compraste ya todo, ¿no? Con la puta sirena Si, claro Estás ya en la segunda vuelta a saber por dónde, desgraciado Estoy... Sí, me quedan dos misiones para el final No me jodas La madre que te parió, tío Te pasa el juego dos veces mientras yo me la pasaba una Sí Es que renderizas mucho y juegas poco, entonces Renderizar es bueno No os puedo decir nada malo en contra de renderizar Espera, espera, espera Si me montan el misil No sé si... ¡Vamos! ¡Dios bendiga, América! ¡Va por ellos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya estás tardando! No me da cuenta atrás Y me han dejado en tierra ¿Lo ves? Te has quedado al fin de ahí Pero el caso es que estoy flotando encima ¿Dónde debería estar el misil? ¡Quémalos a todos! ¡Coño el tren! Mola ahora el que sale así ¡Cuach, cuach, cuach! De la nieve Bueno, Juanpe, si te preguntan Ya estaba así cuando llegamos Sube por los restos para llegar arriba ¡Súbete al conducto y no te tires a eructos! ¿Qué armas tengo? No tenemos de ácido Eso es malo Fin de línea Lo único es que el tren ha salido disparado En esa dirección Pero estamos yendo en la contraria Para ver al tren estrellado Debería... Claro, estamos yendo a los primeros vagones ¿Tan largo es el tren? Sí Joder, pues vale O sea, hay una cosa que no entiendo ¿Nos estamos vengando de... De Jack el Guapo Porque nos estampó un tren Estampando otro tren? Sí Puede haber gente inocente Así que, ¿por qué va a llevar la llave de la cámara En un... En uno de estos random, ¿no? En un vagón En un tren al azar por ahí Espérate, voy a ver si tengo algo que vender Yo ya lo vendió Es un borrallito Ah, sí Ah, sí La escopeta esta que me encontré Voy cargando robots mientras tanto ¿No? Está dentro de vida por alguna razón O sea, del frío Os campearé Me siento camper La verdad es que la camper esta es buena, macho Ahora si quieres allegarte para una camper Le falta... Nada, nada, déjalo Le falta elemento Le falta algún tipo de elemento Pero es buena Yo las camper con elemento tampoco me gustan mucho Como son para meter cholos A mí sí, tío Si no lo matas de una Pues el elemento le va jodiendo Y para los robots y todo eso Una explosiva Bueno, unas camper explosivas hay Bueno, imagino que sí Sí, claro Pero... Vamos Ah, sí, no, sí Las de Torque son explosivas, macho Casi todas las de Torque son explosivas O todas, de hecho Las de Mali igual son otros tipos de elementos Sé que, por ejemplo, Jacobs no hace SMGs Y hacen bien Y... no, tío Las SMGs es mi arma favorita A mí las SMGs no me gustan, macho Prefiero pistolas rápidas Luego, DAL no hace... DAL, ¿qué es lo que no hace? Escopetas sí hace Ah, pistolas DAL, o sí No, pistolas también hace O bazocas, no me acuerdo Pero bueno, que hay algunas que no... Que no fabrican armas de... De un estilo Pues no sé, nunca me había... Interesa Y Perión, por ejemplo Hace de todo Yo lo que sabía es eso Que Mali igual hace elementales Y ya está Ah, qué cabrón Me ha dejado 37 de vida, el desgraciado Sí, pero por ejemplo Mali igual no hace escopetas Era... Mali igual no hace escopetas No, no hay escopetas de Mali igual Hay bazocas Y les han cambiado la forma ahora mucho, macho Ahora son así redondicas, turbias Sí Y creo que tampoco hace rifles de asalto Ah, ¿no? No Puede ser, no lo sé Perfecto Eso de ahí arriba Ah, vale No, bien Ah, no te llega a revivir porque le dispara al puto avión Hombre, es normal Vale Vida No Hijo puta Ahora te ha dado a ti Detrás de la puta esquina, macho Si va yo delante, como te ha dado a ti Que vas detrás No lo sé Mira lo macho Ahora, no ha pasado nada De hecho ahora por morir tengo más vida que antes Sí Tenía 37 de mierda Guau, la caja Todos esos escudos Ah, no, son armas de mierda Sí Mucho además Pues yo me cojo el camper para venderlo Es blanco, tío Lo blanco ya no lo miro, tío Me da tiricia Normal Me voy a poner precisión de las armas ¿Por qué no? Bueno, se vende Bueno, me han dicho que te apetece una torre Ah, anulad la misión Ahora como la anulamos Tengo un robot disparando Espérate, por esto a los reparadores, macho Ahora Ahora, por qué no estoy usando la escopeta No lo sé Toma 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 Vamos No Ah, a coger Ah, a empujar el tren Había dos robots dentro del tren Bueno Ya ves que problema Oye, creo que no Está gilipollas No me No Me está haciendo ataque de dar vueltas No Uy ¿Te ha tirado? Casi Le ha faltado un pelo Y lo ha vuelto a intentar El hijo puta Oye, se quiere morir Que no Tiene la vida invisible, macho Ay, me ha matado algo No les quiero dispararles mientras estás en el solo No les quiero disparar Porque me van a rebotar la pala Y me van a matar Ahora que está gilipollas Remata a ese Déjalo 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 ¿Por qué no le quito una mierda? Pues te revivo Si te veo Vamos fuego Arde Luminaria No Me ha engañado Era todo parte de su plan Mientras me echaba para atrás disparándolo Y me quedo al barranco yo solo Aquí hay un escopeto que te podría interesar ¿Tú lo has visto o no? No, no lo he visto Estaba demasiado ocupado tirándome al barranco Entiendo Hey Jacob Si solo tiene dos balas Pero 900 de pasta Imagino que con los otros personajes siempre nos podemos pasar algún arma super cheta Que no queramos Para venderla y que nos den muchos dineros Bueno, voy a coger el objeto de la misión Que es El núcleo energético Madre mía Nunca había visto un núcleo energético como ese Mírala Está flotando Eso significa que es buena A ver Supuestra No, es peor Pero la voy a vender yo No, cabrón Entonces dámela a mí que me la ponga yo Y doy la que llevo para que la venda Nada, que le follen Vende la tuya Me da igual Si Esta escopeta es buena Coño Eridio random dentro del hielo Que las Jacob son las mejores Que no Bueno Si, pero no las escopetas Las pistolas Las Jacob son las que más me gustan Bueno, depende Las campers Las campers, si Las campers no están mal La camper que llevo es Jacob Y no me arrepiento Pero en Fusiles Y escopetas No me gusta demasiado la verdad